La patria, si eres un pelo, no te vayas al palco. Esta prueba del sonido, palmas arriba, vao. Para la palestra, ven ahí. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Es que no hace falta tiempo. No lo has hecho, ¿no? ¿A lo puedes decir? Esto es... ¡Ley, la, le, 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 la, le. Pero no hay latina tan fina, no hay que ser a su cuerpo No hay que ser a su cuerpo